Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo de la fe cristiana. San Benito Viscop, Abad Su nombre significa, aquel que Dios bendice. Nació de una noble familia anglosajona hacia el año 628. Sus padres confiaron su educación desde los 7 años a San Veda, el venerable monje benedictino. En su juventud, vivió en la corte del rey Osui de Nortumbria, y a los 25 años, Benito renunció a los favores del rey, abandonó su casa, sus familiares y la patria por Cristo y por el Evangelio, para recibir el premio del ciento por uno y de la vida eterna. Fue abad del monasterio de San Agustín, y fundó varios monasterios en Inglaterra. En sus peregrinaciones a Roma, buscó modelos de vida y de instituciones monásticas, y en una de ellas, se detuvo en la abadía de Lerings de Francia, e hizo sus votos religiosos. Se caracterizó por tener un espíritu de apostolado, de conocimiento, de oración y trabajo. Poseía gran sabiduría para asesorar a quienes necesitaban de su consejo. Benito se encargó de introducir los ritos romanos en la iglesia de Inglaterra. Además, tuvo la asesoría del abad Juan de Roma, cantor de la Basílica de San Pedro, quien enseñó el canto romano a los monjes de los monasterios por él fundados. Desde Roma, llevo maestros, reliquias, libros y pinturas para que los monjes de clausura, bajo la regla de San Benito, regresaran en el conocimiento del amor de Cristo, en bien de la iglesia. Con razón, pudo decir en su lecho de muerte, Hijitos míos, no crean que me inventé la constitución que les he dado. Después de haber visitado 17 monasterios, de los que traté de conocer perfectamente las leyes y las costumbres, reuní las reglas que me parecieron mejores, y esta selección es la que les he dado. Desde el legado de San Benito Biscop, se nos invita a fortalecer la vida de oración como fundamento sólido, de la vida apostólica. El bautismo nos hace miembros de la iglesia católica. De ahí, el compromiso de formarnos, conocer y estar al día con las enseñanzas y exhortaciones del Papa, con la doctrina del magisterio de la iglesia, para lejos de asumir una actitud de crítica y hostilidad hacia ella, asumir mejor el compromiso con la oración y el testimonio de vida para enriquecerla. Oración para ser peregrinos de paz Oh Dios, Tú que eres ejemplo de unidad y misericordia, enséñanos a caminar, orar y trabajar juntos por un mundo mejor. Un mundo que, desgarrado por tantas divisiones, que afectan principalmente a los más débiles, a los más necesitados, a quienes nadie escucha, pero que claman unidad. Enseñanos, Padre misericordioso, a ser peregrinos de paz, como lo es el Papa Francisco, para que podamos caminar juntos en la construcción de una sociedad más equitativa, donde reine el amor, la justicia, y no el odio y la violencia. Señor, ayúdanos a superar las dificultades, obstáculos, las diferencias que nos separan, y buscar caminos de reconciliación en las familias, en los trabajos, y en los espacios donde comparta con los demás. Amén. Amén.